Ay, andan dos locas. Aquí ya más hondo, miren. No, no está hondo. No le hagan caso. No le hagan caso. Esa es una canara. Otra vez, otra vez. Esto va para YouTube. Nos encontramos, mi gente, sorprendidos. Vimos a una persona como haciendo TikTok, no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Hola, hola. Hola. La vimos ahí bailando, no sé. Está haciendo TikTok o qué está haciendo. Haciendo un TikTok estaba. De verdad. ¿Cómo la pueden encontrar en TikTok? En TikTok, Normita Guerra. Normita Guerra. ¿Ya es reconocida o inicia? Hola. ¿Ya es reconocida o inicia? Algo, más o menos. Vaya, mi gente. Normita Guerra. Mira, mi gente, los que van a ver este video, vayan a seguir la TikTok, mi gente. Normita Guerra. Ahí la van a encontrar. Aquí, por lo que se ve, tiene feeling, tiene feeling. ¿Salvadoreña o Chapina? Esa es una excelente pregunta. ¡Salvadoreña, 100%! Ey, paisana, mi respeto. Es un gusto promocionar su cuenta de TikTok. Nosotros aparecemos en YouTube como Fitotv y en TikTok como BNTV. Ya pronto le vamos a cambiar el nombre a todas las redes. Aparecemos también en Facebook como El Salvador 4x4. Pero vamos a ponerle Fitotv a todas las cuentas. No sé si le quieren mandar saludos a los suscriptores de Fitotv. Sí, saludos. Saluditos. Igual, invítenlos a que la vayan a seguir a TikTok. Síganme en TikTok. Voy a grabar ahí varios videos. Pero síganme. Ahí está, me gustó. Desde lejos, ahí van a ver el video. Desde lejos lo estamos grabando. Ah, esta es influencer, dije yo. Así es de que sí, sí, sí. No, mire, eso es parte importante de que no hay pena. Y ahí sí puede primeramente Dios crecer. Sí. ¿Verdad? Así es de que... Correcto. Así es de que es un gusto conocerla. Gracias. Y ahí este... Vayan a seguir la TikTok, mi gente. Vayan, vamos, vamos, vamos. Y esto dice El Salvador Activo. Bendiciones. 100% salvadoreño. Ahí es. Amárrense el Bloomer. Marilla. Ah, por ahí, por ahí. Ah, por ahí. Eh, nos dicen, nos dicen de que es, de que este es el río Paz. Río Paz, Eva. Así dice aquel. Es el río Paz, miren. Es, es uno como les decía, que es uno de los ríos, uno de los pocos ríos más limpios y más caudalosos, ¿verdad? Aunque nos estaban diciendo por allí que, que, que ya, eh, antes tenía más, 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 este, era más hondo, era más ancho, ¿verdad? Ustedes saben que todo se va acabando. Pero, pero miren qué bonito. Ahorita, eh, está temprano, van llegando, van llegando las personas, ¿verdad? Esto ya es el día siguiente de lo que estábamos grabando el primero. Ahí está el puente. Ese puente, mi gente, es el que les decía, eh, eh, donde pasamos para Guatemala. Este lado es Guatemala y este es El Salvador, miren. Nos vamos a meter al agua, nos vamos a meter al agua, mi gente. Ahí están todos disfrutando. El agua, mi gente. No dejan ir grabando aquí. ¡Hola! Por cierto, muy helada, el agua, heladísima. hay andan dos locas hay andan dos locas aqui ya mas hondo no esta hondo no le hagan caso ah como estaba ya esa es una canara no aqui esta rico esta helada mi gente asi que no olviden regalarme su like vamos a ver vamos a ver si si el agua esta bastante clara a ver si nos miramos por bajo el agua vamos a ver esta buena el agua esta riquisima el agua mi gente si mi gente los que estan fuera del pais quienes recuerdan cuando se venian a bañar a los rillos verdad en su lugar no se si se va a ver bien por lo que es el agua que le quedo a la camara pero esta esta bonito mi gente esta chulada mi gente vamos a ver si nos vamos para abajo esta chulada dejen su like miren toda la gente disfrutando disfrutando vamos a ver no esta muy fuerte para ver si nos miramos aqui vamos a ver para esta chulada dejen su like para esta chulada por ahí estan todos disfrutando repito este es un rillo que divide guatemala con el salvador mi gente específicamente Jutiapa con, creo que creo, si no me equivoco, San Lorenzo si no me equivoco, pues ahí dijeron otro nombre se me ha olvidado lo bonito es que les ando mostrando un lugar muy bonito y aparte de eso donde los pocos ríos que van quedando limpios y caudalosos en El Salvador y donde la gente hace turismo tenemos aproximadamente las 9 de la mañana la gente está llegando aquí ya entrando a Guatemala, miren mi gente miren ahorita vamos a mostrarles desde el puente de hamaca aquí donde uno se mueve bastante, aquí un borracho se cae mi gente y miren de allá son las tomas que les he estado haciendo miren allá está la gente disfrutando aquí desde lo que es el puente puente de hamaca le digo yo porque se mueve bastante aquí a un costado allá allá donde estamos mostrándoles ahorita ya es El Salvador ay caliente está ese clavo y miren allá allá si es más hondo está todo rico mi gente el agüita heladita ahorita les voy a mostrar el lado donde dice bienvenidos a El Salvador mi gente ya van a ver aquí está caliente está caliente y ahí dice El Salvador El Salvador que da la bienvenida así que aquí El Salvador hay agua Guatemala miren espero que les guste este video mi gente no es este la gran cosa así pero algunos paisanos que están fuera ay hijo puta que caliente está está caliente algunos paisanos se van a acordar verdad paisanas ay me acuerdo cuando me bañan los ríos de mi país van a decir miren ahí está jugando el perrito y toda la cosa ahí está Cuaco ahí está Cuaco está Cuaco mi sociale buen かった tir todo ma todo claro pero party ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.